Coquetean, no terminan de transitar exclusivamente en el camino electoral, sino que acompañan sus opciones electorales con denuncias de fraude que luego después no pueden demostrar y luego las contradicen con su vocación o su disposición a volver a participar en nuevos procesos electorales. Pues de modo que vemos activados los mismos dispositivos que estuvieron asediando a Hugo Chávez en vida y que no lograron su cometido, como no lo lograron en esta oportunidad. En que estos mismos factores quisieran que Venezuela se descarrilara por un tobogán de violencia y de guerra entre nosotros mismos. Los venezolanos somos gente de paz, amamos la paz. Acá hay un grupo de comunicadores que han atendido una invitación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a formarse como corresponsales de guerra. Ya el mayor general ha propuesto un nombre para el siguiente curso que nos parece extraordinariamente apropiado. Corresponsales por la verdad en situaciones de conflicto. Y nos parece ideal porque nosotros no queremos la guerra, los venezolanos no queremos guerra, queremos paz, queremos vida. Por supuesto, la mejor manera de evitarla es prepararse para ella, que nadie se confunda, que nadie se equivoque, que haya una Fuerza Armada Nacional robusta, con sistemas de armas, pero sobre todo con hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por la patria. Y además dispuestos a honrar el legado del ejército libertador que puso en fuga al ejército español. Y nosotros obviamente tenemos conciencia de ese legado, tenemos conciencia además del carácter geoestratégico de este lugar del mundo. Nosotros estamos sobre la reserva petrolera más importante del planeta Tierra. Hay voracidad desde los centros de poder mundial por ese recurso energético. Y en todos los sitios donde hay situaciones similares, gobiernos que no se avienen a seguir en el ferrocarril, en la locomotora de esos centros de poder imperial y hay petróleo, pues ha habido iniciativas de guerra de distinto tipo que han desestabilizado a tales gobiernos. Nosotros acá en Venezuela hemos logrado con el liderazgo del comandante Chávez y ahora con el liderazgo del presidente Maduro, sortear todos esos intentos de descarrilamiento y los seguiremos haciendo.